Muy buenas a todos chavales, bueno ya tenemos el veranito encima, pedazo de día que ha salido con bastante calor Qué alegría de verano, madre mía Buen tiempo, playitas, chiringuitos Bueno chavales, en el vídeo de ayer se me pasó una psicofonía que gracias a una suscriptora pues pude escuchar bien En el minuto 5.34 del vídeo anterior se escuchó claramente la voz de una mujer que decía vete Esta voz es la primera vez que la escucho, tenía voz como de diosa de mar, es una voz increíble Aquí os lo voy a poner Y la verdad chavales que lo sigo escuchando y se me sigue poniendo la carne de gallina Es una voz increíble a la vez que macabra Y bueno chavales, como me habéis estado pidiendo mucho que vuelva a la cueva de Nala Pues voy a ir por aquí por la orillita, siempre pegado a la piedra Porque recordemos que en el vídeo de ayer me llevé un gran susto Y bueno, no quiero que eso se vuelva a repetir Pues nada chavales, vamos al agua Qué maravilla de playita señores, se ve todo el fondo Sin necesidad de meterme con las gafas de bucear Eso sí, el agua la verdad que está congelada Es una tortura, una tortura saludable Pero la verdad es que hay que pensárselo dos veces para meterse sin traje Bueno chavales, me voy a meter ya de una vez Porque si no, no las metemos nunca Bueno chavales, me voy a meter Y bueno chavales, me voy a meter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está más fría de lo que yo pensaba Porque... Para estar de la nutra, la verdad es que duele Joder, está helada, tío A ver si me acostumbro Por lo menos lo que es la parte de la cabeza El cuerpo lo tengo bien, pero la cabeza La tengo congelada Parece que me han metido aquí Una bolsa de hielo Un saludo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chavales, este lugar la verdad que es espectacular No sabéis lo relajado y bien que se está aquí dentro Vale, esta no es la cueva de Nala La cueva de Nala es la que os he enseñado antes Que ahora iremos Pero os quería mostrar este sitio también Porque es como otra especie de cueva El sitio la verdad que es guapísimo El agua ahí está cristalina y la verdad que Se puede ver todo el fondo perfectamente Pero vamos a hacer las preguntas en la otra cueva ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, Nala! ¡Estás aquí! Uy, parece que no hay medusas. Nada, te quería preguntar acerca de una voz de mujer que se escuchó ayer. La voz decía vete, ¿sabes Nala de quién era la voz de esa mujer? ¿Y sabes Nala por qué me dijo que me fuera de allí? Vamos, no me jodas. No me jodas, tío. ¿Eso de dónde viene? No me jodas. Vamos, no me jodas, tío. Nala, ¿eres tú? Nala, ¿eres tú? No me lo puedo creer, tío. Dios, Dios, ¿qué me está haciendo esta voz? Dios, me está doliendo la cabeza. Es la primera vez que escucho algo así en esta playa. Es diferente. Es diferente al canto que estamos acostumbrados. No sé de dónde vendrá. Dios, la cabeza, tío. Dios. Dios, me está... Me está como... Como ardiendo la cabeza con la voz esta. Ah, ah. Es imposible identificar dónde viene el bebé. ¿Qué es esto, chavales? Parece que se me está pasando algo el dolor pero al principio cuando lo he estado escuchando no sé si habrá sido la propia sugestión o qué pero me ha empezado a doler la cabeza y luego como a arder ¿De dónde viene eso, tío? Joder, por allí he saltado algo a lo lejos Joder, qué mierda es esto, tío, esto ya... Esto da mucho miedo ¿Creí que nunca se iba a escuchar algo diferente? Dios... Creo que algo me ha rozado el tobillo No, no, no... Chavales, le quiero a verdad... es una voz... es una voz bastante hermosa o en ala tatareando algo totalmente diferente pero la verdad que como estaba ahí dentro chavales lo he pasado bastante mal porque no me lo esperaba el canto en ala es el al que estoy ya más o menos acostumbrado y no me da ya tanto miedo pero este nuevo y ya os digo chavales que no sé si habrá sido la propia sugestión pero la cabeza me iba a estallar ahí dentro cuando estaba escuchando eso y bueno chavales voy ya para la orilla y voy a escuchar otra vez el canto este que he podido captar hoy a ver de qué se puede tratar y bueno chavales espero que el vídeo de hoy os haya gustado espero que os reventéis con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo